Y gracias a los de la Artesanías de Colombia por los talleres y pues con eso las demás personas ya pueden copiar y seguir trabajando para que ellos puedan tener con qué educar a los hijos y con qué mantenerse. El premio es muy importante para que la comunidad siga trabajando o sigan aprendiendo para que no se pierda la artesanía, para no perder la cultura. Te agradezco a Artesanías de Colombia por el premio que me han anunciado. Estoy muy agradecida ante Dios y a la Virgen y al Valle de Sibundoy y Colombia entera por tener esa oportunidad. Les agradezco en el alma. Me llamo María Nuri Figueroa. Nací aquí en Santa Fe de Antioquia el 37 de diciembre de 1937. Fui la primera joyera en Santa Fe de Antioquia a los 13 años. Me colocaron en la escuela y le llamaron la atención a mi papá que porque no iba a clases. Y entonces él me hizo el reclamo y él me preguntó que si era que quería aprender joyería. Él se trasladaba a la casa para enseñarme. Ahí fue cuando aprendí la joyería. Gracias a Artesanías de Colombia por este mérito. Artesanías de Colombia con este premio maravilloso lo que hace es que nuestra cooperativa se fortalezca en el capital de trabajo para comprar la producción artesanal que nuestras artesanas mujeres rurales lo hacen cada día. Es feliz recibir este premio y la gran felicidad es Artesanías de Colombia que lo ha dado para beneficio común de nuestra cooperativa. Hoy que en este año se cumple ya 33 años de vida de cooperativa. La categoría comunidad es para nuestra cooperativa un regalo grande que Artesanías de Colombia nos lo ha dado y seguir adelante con este proyecto de cooperativa beneficiando a miles y miles de personas. Muchas gracias. Le damos muchas, muchas gracias a Dios porque Artesanías de Colombia nos da la oportunidad y nos ha dado la oportunidad de que nos conozcan a nosotros como artesanas y gracias a Artesanías de Colombia es que las Juanitas, las 204 familias sobreviven. Que Dios los bendiga por darnos este reconocimiento. Este premio será para comprar y para soportar más nuestra asociación, fortalecerla más a nombre de todas las Juanitas. Como pueden ver somos muchas. Que Dios los bendiga. Gracias Artesanías de Colombia por tenernos en cuenta y con esto hará que la gente se motive más. Agradecer a Artesanías de Colombia y a mis padres y a todos aquellos que han estado acompañándome durante todo mi proceso de crecimiento en el oficio. Quisiera expresar lo grato que es para mí la medalla y lo que representa en sí la medalla en mi proceso. Creo que me va a ayudar mucho en el desarrollo de mi producto, en mis nuevos proyectos, en abrir puertas. Creo que es algo muy grato por lo cual estoy muy, muy, muy agradecido. Nos sentimos muy orgullosos por este reconocimiento al equipo de la Fundación Cerrejón en la categoría de Fomento Artesanal 2018. Por más de 10 años hemos venido trabajando con y por las Artesanas de La Guajira en mejorar sus condiciones de vida y en su bienestar. Este trabajo ha sido gracias a su confianza, a su voluntad y hacemos extensivo este reconocimiento a las Artesanas, quienes son las protagonistas de esta historia y nos han acompañado durante todos estos años a cumplir realidad este sueño. ¡Gracias!